Presidenta, bueno a mí me toca argumentar y defender la vigencia del DNU 391 y todos aquellos que tienen que ver con la renegociación de la deuda pública. Primero voy a hablar un poco del camino que se ha venido trabajando desde el 10 de diciembre con plena participación del Congreso, para luego hablar del camino del default, es decir, cómo se llegó a esta situación y luego tirar algunos números concretos de qué se trata esta renegociación de la deuda, específicamente bajo legislación extranjera. Ya con la ley de emergencia solidaria, aquella que votamos en diciembre, y atento a la muy difícil situación con la que toma el gobierno del país el Presidente Fernández, este Congreso en esa ley ya le encomienda y le autoriza al Poder Ejecutivo a llevar adelante todas las gestiones y los actos que sean necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública. Luego, ya muy concreto, en el mes de febrero, trabajamos y sancionamos la ley 27.544, que es aquella ley de sostenibilidad de la deuda pública, donde nos pide autorización y este Congreso se le da en cabeza del Ministro de Economía de la Nación, para llevar adelante todos los procesos, las ofertas, las propuestas, las normas, referidas a la reestructuración de la deuda que tiene legislación extranjera, es decir, aquello donde la Nación emite los bonos y hace una prórroga de jurisdicción. Conocemos la historia bien los argentinos de qué se trata. Ahora, esto que hoy vemos que este gobierno nos informa el decreto 391 cuando hizo la propuesta, la propuesta hoy vigente, que está en plena negociación, muestra no solamente el rol republicano, sino el enorme respeto que tiene el Poder Ejecutivo Nacional hacia nosotros, Congreso de la Nación. Porque si uno mira la ley de administración financiera, valora la ley sancionada en diciembre, la ley en febrero, bastaba con que el gobierno nos informe los avances de la negociación ante una institución que es la Comisión Bicameral, pero no, respetuoso de la división de poderes y dándole la importancia que tiene que ver el tema de la deuda, importancia que no se le dio en otras épocas al Congreso, es que hoy estamos tratando la vigencia de este DNU. Ahora, hecho esta reseña de lo que es el camino de la deuda y de la renegociación de la deuda, quiero hablar del camino del default. ¿Por qué quiero hablar del camino del default? Porque en los últimos días hay como una tendencia, señora Presidenta, a decir el default ocurrió ahora, con el vencimiento del día 20 pasado, como que la Argentina llegó al 20 del mes pasado, sana y salva, y con todos los mercados abiertos. Ya le gusta aclarar, no le gusta, seguramente no tiene más remedio al Presidente de los argentinos, el default viene mucho, de mucho tiempo atrás. Yo creo que el gobierno anterior, que ha mostrado muy mala praxis en muchos temas, pero en este específicamente de la deuda pública, ha tenido errores enormes, de alguna manera ha tenido un paso fugaz por los mercados. Nunca un gobierno dilapidó el crédito internacional en tan poco tiempo. ¿Saben por qué? Porque el 22 de abril del 16, de alguna manera se resuelve la cuestión con los holdouts, y ahí empieza esta carrera alocada de tomar deuda. ¿Qué termina cuándo? Cuando el mundo nos saca el crédito, 25 de abril del 18, es decir, desde el 22 de abril del 16 a abril del 18, en dos años, entramos al mercado de crédito internacional, nos endeudamos a lo pavote y nadie más nos prestó un mango. Esa es la verdad. Y como nadie más nos prestó nada, en dos años récord absoluto, en junio no tuvimos más alternativa que ir a ese prestamista de última instancia que es el Fondo Monetario Internacional. Es decir, ahí empieza el default, porque si el Fondo Monetario no nos prestaba plata, no teníamos quien nos preste para renovar los vencimientos que operaban desde junio del 18 en adelante, junio del 18 le hablo. Por si eso fuera poco, en junio del 18 a septiembre del 18, no cumple con ninguna de las pautas del acuerdo con el Fondo Monetario. Y un día nos levantamos en una mañana, en septiembre, donde el presidente, ya en el 18, vuelve a pedir más plata todavía al Fondo Monetario, cayendo otra vez en una situación de incumplimiento. Segundo acuerdo. Y ahí el Fondo Monetario hace el aporte de campaña más grande de la historia de la humanidad, porque los 57 mil millones de dólares que terminó desembolsando 43 mil, fueron básicamente para que el gobierno Macri llegue a las elecciones con posibilidad de ganar. Esa es una gran verdad. Y llegamos a un ejemplo cabal del auténtico default, después de haber salido del mercado de créditos ya en el 18, en 28 de agosto del 2019, cuando se anuncia el famoso reperfilamiento. Es decir, los argentinos le dijimos a los que tenían bonos emitidos bajo jurisdicción nacional, no le vamos a pagar, esperen unos días. Default completo, total. Le podrán llamar reperfilamiento, como sea. Ese camino del default lo hizo el gobierno anterior, y con esta legislación que hoy venimos a aprobar, estamos dando los pasos, digo, dando en un continuo, para llegar a una solución. Y una solución difícil, básicamente, en lo que se refiere a todo el endeudamiento bajo legislación extranjera. ¿Por qué? El gobierno Macri asume, con una deuda de 240 mil millones de dólares, lo que representaba un 53% del PBI. De ese monto, un 24,5, es decir, 60 mil millones de dólares, eran emitidos bajo legislación extranjera. Recordemos que, allá por abril del 16, arranca esta carrera alocada de colocar bonos con legislación internacional. Cuando se va al gobierno Macri, entrega al gobierno con 320 mil millones de dólares de deuda, sube su participación a un 89% del PBI, porque hubo mayor endeudamiento y menor producción en dólares, todos lo sabemos. Y todo lo que tiene que ver con la legislación extranjera, sube del 24 al 44%. Es decir, 80 mil millones de dólares se incrementa la deuda expresada en moneda extranjera. Y esa situación terrible es la que tiene que resolver este gobierno. Y esa es la que está negociando, porque si tuviéramos que cumplir con todas las obligaciones, la deuda se llevaría el 60% del presupuesto de este año, para que tengamos una idea. De manera que eso es lo que estamos hoy aprobando, ratificando el compromiso del gobierno argentino de pagar, pero sin sacrificar al pueblo, buscando que esta deuda sea sostenible. Y la oferta es por todos conocida. Yo creo que no vale la pena referenciar los puntos de la oferta, porque digo, es una negociación, pero básicamente está intentando quita de intereses, una menor quita de capital y ganar plazo, porque no tenemos hoy esa friolera de plata como para salir a pagar la deuda. Y además ocurrió lo de la pandemia. De manera que hay que acompañar este decreto y ojalá que el gobierno de la Nación Argentina logre una muy buena renegociación de una deuda que tiene un responsable, que es el gobierno anterior, y un default que empezó el día que los mercados nos sacaron la escalera, insisto, a abril del 18, y que este gobierno está intentando de resolver. Por último, muy brevemente, todo esto lleva al decreto 457, agravado por la pandemia. No se puede tener un presupuesto en estas circunstancias. No estaba resuelto el tema de la deuda. Pero esto que se quiere hablar de superpoderes, y muy brevemente, no es así, bajo ni un punto de vista. Y voy a explicar brevemente con algunas definiciones en términos de lo que es la legislación vigente, porque juzgamos al decreto 457, que también hay que aprobarlo hoy, pero es la consecuencia primero de la ley de emergencia pública y solidaria, aquella que le contaba que votamos en diciembre. Y en aquella ya se le autorizaba al Poder Ejecutivo a hacer la reestructuración de partidas presupuestarias más allá de los límites establecidos por la ley de administración financiera. Por la situación difícil que estábamos, se reconduce un presupuesto sumamente dinamitado, porque la inflación del 19 fue muy superior, porque entramos en default, por todas las cosas que ya sabemos. Y viene la pandemia que altera totalmente la lógica de los gastos, pero también la lógica de los ingresos. Vimos a la titular de la AFIP a contarnos días pasados la caída de la recaudación, entre un 20 y un 25% en valores corregidos. Lo que se ha caído la recaudación. Ingresos que no pueden ser previstos, no tenés acceso al crédito, y tus gastos cambiaron notablemente, porque apareció la pandemia. Y lo dijo bien el senador Caserio. Pero si uno suma el IFE, los aportes de las ATP, la tarjeta alimentaria y tantos otros, ya se lleva reasignado más de 16% del presupuesto. En definitiva, lo único que nos pide nuestro jefe de gabinete es, en virtud de la ley de administración financiera que prevé la situación de aumentar las partidas en situaciones de pandemia, en virtud de la ley de emergencia que tenemos hoy vigente, que le da posibilidades de reestructurar partidas, nos pide que la autoricemos a utilizar esas herramientas y de asignar esos recursos específicamente para la lucha contra la pandemia. Por lo cual, claramente, esta legislación que nos piden, tanto para la renegociación de la deuda, como para la reasignación de las partidas y las ampliaciones, son absolutamente necesarias y lejos están de ser superpoderes. Son normas que hay que tenerlas para resolver el lío que nos dejaron del default y el lío que vive el mundo de la pandemia. Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, Senador. Tiene la palabra el Senador Esnopec. Senador Esnopec. Señora Presidenta. Señora Presidenta. Señora Presidenta.